Queda por ahí Mami ven dímelo Lo que pasó Dígate en el agua que te cita Que será lo que hoy tienes a ti Pa' que llegue a la party Intiente mirar Te bebe loco con esa carita Moviendo cuerpo lento Yo la siento La niña tiene un tramento de talento Parece una mentira Fantasía Y por dentro, por dentro la siento Mami dime qué es lo que Dime lo que vamos a hacer De club por la casa bebé Apaga la luz de una vez La ropa te quita y se mira Se toca la piel diablo ahí Ella no quiere fumar Solo vi una manga de una vez Porque ve ya que ahí está la bebé Porque mojada ya está la bebé también De cuatro por la cama nos fuimos de una vez Se puso ella en cuanto no se vi ni qué hacer Me mordí ella en los brazos no se vi ni qué hacer Porque era perra ella y yo la vine a complacer La shorty conmigo ya está enamorada La ropa me quita la pongo a mamá La nena violenta le gusta que le jalen el pelo Le escupen, la trate mal La nena es la noche conmigo se va Lo siento, yo la siento La niña tiene un tremendo talento Parece una mentira, fantasía Que por dentro, por dentro la siento Y te pago un vuelo pa' la vega Y te pago un vuelo pa' la noche conmigo Y te pago un vuelo pa' la noche conmigo Y te pago un vuelo pa' la noche conmigo Y te pago un vuelo pa' la noche conmigo Y te pago un vuelo pa' la noche conmigo